cuánto vale mi moneda bañada en oro hola amigos les habla su amigo coleccionista racoins bienvenidos a otra información numismática en esta ocasión respondiendo a los comentarios que me dejan en algunos vídeos de que encuentran monedas color oro ya sea cuartos de dólar cinco centavos diez centavos o también pueden encontrar monedas de un dólar como esta que están observando con doble fecha en este vídeo vamos a responder cuánto es lo que pueden valer estas monedas gracias por observar otro vídeo si es primera vez que miran mis vídeos te invito a suscribirte al canal y a pertenecer a esta gran familia de coleccionistas bien amigos lo que estamos observando es una moneda de un dólar muy hermosa con un color o un brillo muy bonito esta pieza en el anverso tiene la leyenda liberty el año mil setecientos setenta y seis y mil novecientos setenta y seis podemos observar que esta moneda tiene la letra de de la casa de monedas de denver también observamos el busto de eisenhower bien amigos esta moneda que observan yo la encontré en un set de monedas y el set que donde la encontré venían tres monedas venía lo que viene siendo una de medio dólar una hora o cuarto de dólar y esta pieza de un dólar estas monedas amigos suscriptores regularmente el set de monedas cuesta alrededor de 10 dólares o 12 dólares no vale más de eso ya que estas monedas solamente tienen una pequeñísima capa de un baño de oro pero muy pequeño y realmente no le agrega valor casi nada a lo que viene siendo las piezas así que vamos a observar el reverso como ven amigos observamos una pieza pues muy hermosa con el brillo muy parejito muy bonita pero estas monedas solamente las hacen para coleccionistas y para tenerlas guardadas ya que estas piezas pues no aumentan su valor numismático solamente para cuando tú muestres tu colección pues se ven lindas se ven bonitas con el baño de oro bien amigos entonces el valor de estas monedas prácticamente sería como de unos tres dólares por ejemplo como esta pieza el valor sería de unos tres dólares porque solamente el valor facial más el baño de pintura que tiene pues sería unos tres dólares lamentablemente estas monedas no se pueden certificar ya que si la mandas a certificar la compañía certificadora te la regresa para atrás porque las las reconocen como una manipulación ya que estas monedas las ponen en set y las pintan compañías particulares para que para venderla a coleccionistas y que las compren en set así y como les digo se miran muy hermosas con el baño de oro pero lamentablemente no las pueden certificar porque pues son manipuladas o son pintadas estas monedas así que solamente para tenerla de adorno son muy hermosas pero no agrega valor numismático y como ven amigos ahí tenemos la la respuesta de las monedas o cuánto es el valor si compraste un set con tres monedas y te costó 12 dólares pues solamente divide los 12 dólares en las cuatro piezas o en las tres monedas y tendrás el valor de cuatro dólares por pieza así que como ven amigos ahí está la información y como les digo estas monedas no las certifican las compañías certificadoras así que es una pérdida de tiempo si la mandan a certificar porque solamente certifican monedas emitidas por la casa de monedas de los estados unidos sin manipulación así que es como si usted pintara esta misma moneda de un color verde o roja porque le gusta el color pues obviamente no la van a certificar y es lo que pasa con estas monedas con baño de oro así que solamente es para un adorno o para tenerla en su colección y admirarla pero como les digo no tiene más valor de eso así que espero que haya respondido sus preguntas si es así déjame un comentario y nos vemos hasta la próxima suscríbete comenta y déjame tu like gracias amigos